Y tenemos desde obviamente el seguimiento de SportsCenter, el partido de Marcelo Gallardo, del Kili González, de los entrenadores en el remodelado monumental, en la goleada de River, en el regreso a su casa por 3 a 0. Obviamente un Gallardo y un Kili enérgicos, esos entrenadores que se mueven allí, al ladito de la cancha, del césped. Hablando de enérgico Gallardo, ¿no? Contra de la Cruz y un pase que no le gustó, mientras tanto González acomodaba al canalla. Marcándole el pase a Nico de la Cruz. Y aquí la apertura del marcador, a cargo de Borré. Aplausos por parte de Gallardo, pedido de fuera de juego que no existió, por parte del Kili. Y un River que se ponía en ventaja. Las indicaciones para Angileri, para Pinola y el penal de Montiel. Viviéndolo con tranquilidad a Gallardo, el segundo gol de su equipo. Y el Kili, que iba a empezar a preguntar si había sido penal o no, ¿no? Después se lo iban a confirmar, que no había sido penal. El tercero de River. Buena para Angileri. Ya el Kili González con ese minuto fatal para Central, ¿no? También con la expulsión. Resignado. Se iba a sentar. Gallardo tranquilo. Indicaciones para Paravecino. Ahí está la indicación para Agustín Paravecino, ¿no? Conectá, no te alejes. Cerquita de la jugada. Indicación para Girotti. El final del partido, la goleada de River, 3 a 0. ¿Por qué es el futuro? No te삶os. Venido por la Church de глubas. Según se, el primer partido, la huella de Cataluña que fisca, ởalás, minorito, la fuerza, alanas, Pues con el medio partido, la fuerza espacial. los jugadores, una mesa ответiva sonrisaSenos que nos dirigidos Gracias.